Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Hoy os traigo una comparativa de los que para mí son los mejores dongle USB del momento. Como muchos de vosotros ya estaréis notando, últimamente se están poniendo muy de moda los dongles o amplificadores DAC portátiles. Ya estoy viendo que tienen aproximadamente el tamaño de un pendrive y esto los permite llevar muy cómodamente en el bolsillo. Simplemente con conectarlos a la salida USB de nuestro móvil se van a poder alimentar de la potencia del móvil. Y nos van a aumentar tanto la calidad de sonido como la potencia de amplificación para auriculares. Con lo cual, si estamos acostumbrados a usar la interfaz de nuestro móvil, lo podemos conectar muy fácilmente a él, disfrutar de toda nuestra música y mover nuestros auriculares favoritos en cualquier lugar. Las ventajas principales de estos dongle USB es que últimamente han aumentado bastante de potencia. Entonces, con un aparato muy compacto y simplemente alimentado desde nuestro móvil, vamos a poder mover ya auriculares de hasta unos 300 ohm inclusive, e incluso para los magnéticos que sean eficientes. Lo vamos también a poder conectar, además del móvil, a nuestro PC y sobre todo van a ser muy fácilmente transportables ya que caben de forma muy fácil en nuestro bolsillo. El inconveniente principal de estos dongle USB va a ser sobre todo su tamaño. Al tener un tamaño tan reducido, no pueden llevar una batería dentro ni montar mucha electrónica en su interior. Con lo cual, últimamente sí que están amplificando bastante, sobre todo los modelos tope de gama, pero nunca nos van a dar la potencia de amplificación que obtendríamos con un DAC amplificador estacionario o incluso con un DAC amplificador alimentado por batería. Normalmente en estos dongles la potencia llega hasta unos 260 milivatios aproximadamente, mientras que en otro tipo de amplificadores vamos a poder llegar hasta miles de milivatios, 2000-3000 fácilmente. Con lo cual, en el apartado de la potencia vamos a estar un poquito más restringidos, pero sobre todo lo ganaremos en portabilidad. Como ya estáis viendo, tenemos aquí tres dongles de diferentes marcas, en concreto de FIO, KAYIN y SHANLINK. Para mí son los tres mejores representantes ahora mismo de lo que son los dongles en el mercado, sobre todo porque también son los tope de gama de las tres marcas. Y en general nos ofrecen características añadidas que no nos ofrecen dongles de menor precio. Sobre todo van a ser los más potentes, todos van a estar por encima de los 200 milivatios de potencia. Van a ser capaces de movernos auriculares por encima de los 300 ohmios de forma bastante fácil. Y luego también van a incorporar otra serie de características que son bastante interesantes, como la salida balanceada en 4.4, además de la de 3.5. Y también una botonera para sobre todo controlar lo que es el volumen y en algunos casos la reproducción de la música. Y también todos llevarán una pantalla con la que podemos visualizar perfectamente la ganancia que tenemos seleccionada, el volumen e incluso activar ciertos filtros para mejorar el audio de nuestros dispositivos. Aquí como veis ya tendríamos el K5 más de cerca, os recordará a todos mucho a lo que tendríamos en el K3, pero sobre todo con dos novedades. La primera es su frontal en el que destaca su pantalla, que nos vendrá muy bien para ajustar todos los parámetros del dispositivo. Tendremos también en su canto una botonera para subir y bajar el volumen, canción adelante, canción atrás y play y pausa. Es el único de los dongers que presentamos que podrá hacer esto. Y luego en la parte superior, como veis, tendremos la doble salida para auriculares en 3.5 y 4.4. Por detrás tendremos la entrada USB para conectarlo a nuestro móvil o a nuestro ordenador. Y también la parte trasera, como ya estáis viendo, estará también acabada en metal y también en cristal. Con lo cual es un dongle que siendo también bastante compacto, nos da una buena calidad de construcción y es un dispositivo en general bastante robusto. En el interior de este FIO K5 vamos a contar con un chip dual de Cirrus Logic, el CS43198, uno para cada canal. Y vamos a poder con él reproducir cualquier tipo de formato hasta DSD256. Y sobre todo lo más diferencial va a ser su potencia de amplificación. La verdad es que es bestial, teniendo en cuenta el pequeño tamaño que tiene, que va a ser de hasta 265 milivatios. Esto nos va a poder permitir mover auriculares de alta impedancia e incluso algún planar magnético que sea eficiente. Con lo cual tenemos un dongle que, aunque es muy pequeño, nos va a dar una calidad de sonido excelente y una gran potencia de amplificación. Aquí, como ya estáis viendo, tendríamos presentado el RU6 de Kajin. Ya podéis estar viendo que de los dongle es el más grande, sobre todo de ancho. Es el más ancho de los tres y esto es porque necesita más espacio, sobre todo la placa base. Al ser un DAC R2R, como ya sabréis, los DACs R2R se hacen mediante cascada de resistencias. Es decir, cuantos más bits decodifica, más resistencias tienes que poner dentro. Y esto ocupa mucho más espacio que el único chip que se utiliza en un Delta Sigma, como puede ser el del K5 o en el de Saling también. Y en general también está muy bien construido, acabado también en metal y cristal, como ya estáis viendo. Tendrá también su botonera en uno de los dos cantos para controlar el volumen y también para poder acceder al menú. Aquí sí que no podemos hacer ni play y pausa ni avance entre canciones. Y también, como ventaja, su pantalla es la más grande de los tres y la que mejor visualización os va a dar. Aunque el Kajin RU6 es el modelo que menos amplifica de los tres, lo que me ha gustado es sobre todo su sonido más diferencial. Es el único que monta un chip R2R y esto sobre todo nos va a dar un audio mucho más cálido, mucho más analógico. Es un simil como si escucháramos la música a través de un amplificador a válvulas. Esto los otros dos modelos no nos lo ofrecen y para mí es lo más diferencial de este producto. Aquí ya estáis viendo el Kajin RU5. El Kajin RU5, igual que el resto de dongles, también viene muy bien acabado. Está todo acabado en metal. En la parte frontal ya estáis viendo también que vamos a tener una pantalla. Sí que es verdad que será la pantalla más pequeñita de los tres. Y lo más diferencial va a ser su pote de ajuste de volumen. Nos recordará un poquito a los potes analógicos de los DAC amplificadores estacionarios. Y también pulsándolo podremos acceder al menú y movernos por todos los menús de lo que es la configuración del propio dongle. Sí que es verdad que igual que el Kajin y a diferencia del FIO no va a tener ajuste de reproducción. Es decir, no podemos hacer play y pausa ni canción a la mente y canción atrás. Pero sí que podremos ajustar el volumen. Y también, como siempre, en la parte superior tendremos sus dos ales para auriculares en 3,5 y 4,4 balanceado. Y en la parte inferior su toma USB-C para conectarlo tanto al PC como a nuestro smartphone. En el interior de este Sanling 1A5 vamos a contar también con un chip dual de sabre, el ES9038Q2M. También uno para cada canal y en concreto vamos a contar con una amplificación de 210 milivatios. Prácticamente calcada a la que obtendríamos con el RU6. Pero por otra parte va a ser el que más resolución nos va a permitir reproducir. Que va a ser cualquier formato y hasta DSD de 512. En conclusión, como ya lo habéis visto en esta comparativa, sobre todo os recomendaría un dongle a todos aquellos que os vayáis a mover mucho. Necesitéis un dispositivo muy pequeño pero que os dé una gran calidad de audio y una excelente amplificación. Y en general estéis muy acostumbrados a utilizar vuestro móvil. De esta forma no vais a renunciar a la interfaz rápida que tenéis en el móvil. Vais a poder escuchar vuestra música desde él con una gran calidad de sonido y una gran amplificación para mover casi cualquier tipo de auriculares. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.